¿Qué tal de bandas? Esto es Heavy Metal Tyrants, un canal para hablar de Heavy Metal y ya Ustedes se preguntarán por qué soy tan de buenas y es que pues ya después de tanto tiempo tenemos un nuevo video Y segundo porque parece que hoy es el día opuesto Ya que es de las pocas veces donde se rompe ese patrón Donde normalmente hablamos de bandas que empiezan bien Pero terminan en la derrota total O que de repente sacan material y luego nada Desaparecen en el viento como aquellas bandas que se quieren hacer de culto Solo por sacar un par de P's limitados así en copias Pero en este caso pasó todo lo contrario Ya que en sus inicios se hicieron todo mal Pero ahora la banda se encuentra más activa que nunca Y han sacado más discos en los últimos 15 años de su regreso Que cuando fueron formados por ahí en los 80's Así es Y pues bueno, celebrando que están muy próximos para venir a tocar en México Es momento de hablar de una de las bandas de power metal americano O bueno, power metal gringo Más infravaloradas de los últimos años Y ellos son Attacker Formada originalmente en Wihuahue en New Jersey Que se escucha en algo así como si fuera el culo del mundo Pero bueno, supongo que está chido que salgan bandas en lugares así Ya que si algo nos ha enseñado el metal Es que entre lugares más miero El heavy metal también lo es Ahí se conocieron los guitarristas Pat Marinelli y Dominic Espina En conjunto con el baterista Mike Sabatini Que típico de la mayoría de estas historias Eran compañeros de escuela en su adolescencia Y que buscaban formar una banda Así que finalmente añadieron a la alineación A John Joseph en el bajo Y Bob Mitchell en la voz Desgraciadamente al estar en el culo del mundo En Wihuahue Las únicas bandas que podían ver en vivo Eran grupos de covers Que tocaban principalmente canciones de ACDC, Judas Priest, Iron Maiden Y pues ya saben, todo lo popular de la época Y pues en su avión pensaron Después de ver esta banda de covers ¿Saben qué sería buena idea? Pues hacer una banda de covers nosotros también Y así fue como se formó Warlock Así, solo con C Ya con el tiempo como que se les iluminó la cabeza Y fueron añadiendo un par de canciones originales a su set Al poco tiempo de formar a la banda descubren que en Alemania Existía una banda con el nombre Warlock Pero esa sí iba con C y K Que estaba volviéndose muy popular por aquellos lados Y en ese sentido sintieron que debían cambiar su nombre Para evitar malentendidos Como si Doro Pez le fuera a reclamar a un grupo ahí de Oaxaca, New Jersey Aunque según una versión que encontré Por ahí Bob Mitchell decía Que recibieron directamente una carta desde Alemania Pidiendo que cambiaran su nombre Ya que los Warlock con K Ya preparaban el lanzamiento de su álbum debut Así que Bob, en toda su sabiduría Les propuso ponerle el nombre Attacker Ya que ese era el nombre De una de las canciones que él había escrito Calón de Attacker Sin embargo, del cambio de nombre Hay una segunda versión En la que se dice que fue propuesto por Lucy Arlo Cuando era parte de la banda Aves Así como diría el Ferraz Al final tomara la decisión De formar oficialmente a la banda Attacker Haciendo solo unos ligeros ajustes Ahí en la alineación Incorporando a Jim Mooney en la guitarra Ahora si, ya con algunas canciones trabajadas Y una nueva alineación En otoño de 1983 Entraron al estudio Para grabar su primer demo En Santuar Studios Ahí mismo en Nueva York Este demo empezó a circular En fansigns de las zonas Con buenos resultados Llamando la atención De la gente de Metal Blade Records Lanzando la canción Calón En el compilado Metal Masacre Número 5 Que pues por ahí tuvo muy buenas críticas Por lo que se les ofreció un contrato Para grabar un par de álbums Bajo este mismo sello Así pues Los morros se pusieron al tiro Y grabaron su álbum debut En If Waltz Cool Talk Studio En New Jersey Por ahí de 1984 Pero al parecer Hubo problemas en la producción Por lo que las grabaciones Salieron del presupuesto Y se prolongaron por más tiempo Del que se había acordado con el sello Cosa que no le agradó a la gente De Metal Blade Todo esto pasó Porque se tuvieron que regrabar Varias veces Las pistas del bajo Ya que John Joseph No daba el ancho Para lo que el sello Estaba esperando Así que finalmente La banda tomó la decisión De expulsarlo Y así reclutar a Luciarlo Para grabar las pistas Del disco Finalmente en septiembre De 1985 El disco Battle at Helms Deep Salió a la venta Siendo un perro Escaso Que pues vendió relativamente bien Para la época Y pues de la misma manera Le fue con la prensa Todo esto A pesar de ser un disco Con una de las portadas Más cursiadas De todo el heavy metal Esa madre parece Que la dibujó Un niño con artritis Es más Esa madre es tan fea Que es peor Que pegarle un niño En el día del niño Pero bueno Al final todo esto Parece que tiene un porqué Resulta que la portada Tenía un arte Completamente distinto Este fue hecho A manera de pincel Sin embargo Se dice que algo pasó En las oficinas De Metal Blade Y la pintura Pues desapareció Por ahí mágicamente Pero Attacker Se enteró Gracias a los muchachos De Fed Warnings Otra bandota por cierto Que el distribuidor Rechazó la portada Por ser muy gráfica Lo que pues A los muchachos Le sacó de onda Ya que habían visto Portadas mucho más Fuertes en el sello Y la neta Si No mamen ¿A poco van a decir Que algo como esto Está más fuerte Que esto? Obviamente no Entonces pues Debido a las prisas Por sacar el álbum Metal Blade Encargó un nuevo arte Pero este no se le mostró A la banda Hasta después De que el álbum Salió a la venta Este percance Sumado a que el sello No estaba dando El apoyo que prometieron En cuanto a marketing Y publicidad Pues se desanimaron Por lo que decidieron Romper el contrato Y así comenzó Una nueva búsqueda Por encontrar Una nueva disquera Que fuera más grande Y que los tratara Como ellos Sentían que se merecían ¿Y qué fue lo que pasó? Ustedes se preguntarán Pues acabaron En el sello Mercenary Records Un sello ahí Todo pinche Que entre su roster Tenía bandas como Kickass Mean Streak Y Sacred Oath Y por ahí Un par más Que bueno No es nada En contra de esas bandas Algunas si son buenas Pero pues obviamente Es más interesante Tener en tu roster A bandas como Slayer Omen O Voivote Solo por decir Algunas En lugar de Kickass Mean Streak Y Sacred Oath Eso está bastante claro Pero bueno Mientras tanto La canción Disseple Apareció en una compilación De Metal Blade Lo que causó El descontento de ataque Reclamando directamente Al sello Quienes finalmente Tomaron la decisión De sacar la canción En ediciones posteriores Del disco Después de la salida Del disco Battle La banda siguió tocando Pero empezaron a haber roces Principalmente Con Bob Mitchell Quien fue expulsado De la banda Por su falta de compromiso Y mala actitud Además de que Intentó cambiar Como la dirección Hacia donde iba la banda Y el estilo de su voz Sintiendo que este man Se volviera más molesto Que un grano en la cola Siendo reemplazado Por John León Quien venía de tocar Del grupo Phantom Lord Pero al parecer Jim Mooney Fue el único Que no estuvo de acuerdo Con esta decisión Y cuentan que Durante un ensayo León dio un grito Que justo Se cruzó En el solo de guitarra De Mooney Provocando Que este Sin decir nada Solo agarrara sus cosas Para nunca más volver Sentido Le dicen al muchacho Aún así Jim antes de abandonar El proyecto Logró grabar El demo De 1986 Al poco tiempo Se reunió con Bob Y juntos Con juegos de azar Y más mujer suelas Decidieron crear Otro nuevo proyecto Llamado Night Hunter Pero pues bueno Ese técnicamente Es una historia Completamente distinta Que obviamente Les voy a contar Porque pues la neta Está bien rápida Pues básicamente Estos vatos Se juntaron Armaron un demo Que nunca vio la luz Luego se separaron Luego Bob Intentó retomar El proyecto Con otros músicos Porque pues digamos Que Jim ya no estaba Muy disponible Que digamos Por razones que Les voy a contar En un momento Y pues bueno Al final en 2018 Grabaron un disco Pero no les gustó Así que este nunca Vio la luz Y se separaron No les dio tiempo Ni siquiera de sacar Una página Ahí en la enciclopedia Metalum Pues bueno Este es el fin De la historia De Night Hunter Así que Sigamos El resto del grupo Attacker Decidió que debían Seguir adelante Integrando a la banda Al guitarrista Tom D'Amico Y grabando con él Lo que sería Su segundo álbum Second Attack Este como les acabo De mencionar Por Mercenario Records Este iba a ser lanzado Originalmente Por otro sello Llamado Simplemente Pa Records Pero el sello Se fue a la quiebra Justo antes de cerrar Un trato con la banda Entonces Pues al final Por tomar esta mala decisión El disco Pues tuvo muy mala promoción Sin embargo En si tuvo muy buena respuesta Ya que algunos Consideran que este Es su mejor trabajo Hasta la fecha Pero pues debido A la falta de apoyo En cuanto logística Y distribución El álbum fracasó Comercialmente Aunque la banda También culpa de este fracaso A la ola del trash Que pues estaba resonando Por todas partes Para estas fechas Esto lo desanimó Para seguir adelante Y finalmente En 1989 Attacker decide disolverse Pero para regresar Con un nuevo proyecto Más adecuado A los tiempos Así Mike Sabatini Y Lucy Arlo Se juntaron con John Law Y posteriormente Con Michael Benatatos Y George Carmen Para formar Jersey Dogs Un proyecto Al que no le fue nada bien Porque la verdad No estaba tan bueno El resto de los integrantes Tomaron caminos distintos Y no se sabría más De Attacker Hasta que en 1994 John Leone Perdiera la vida A causa de su batalla Contra el cáncer Esto en definitiva Afectó a los integrantes Pero no sabían Que unos años más tarde Les tocaría perder Otro hermano De la familia De Oaxaca New Jersey Jim Mooney Falleció el 17 de julio Del 2000 Por complicaciones Durante una cirugía De corazón Lo más triste de esto Es que poco antes De que esto ocurriera Se estaba trabajando En una reedición De los discos Battle Y Second Attack Bajo el sello Sentinel Steel Records Estos dos eventos Provocaron que Se intentara una vez más Probar suerte Bajo el proyecto Attacker Pero esto no iba a ser Tan fácil Ya que no todos los miembros Estaban en sintonía Para ese momento Bueno realmente No estaban de acuerdo Con Bob Mitchell Ya que El intentó tomar el nombre Pero pues lo demás Lo tuvieron que bajar De su avión Y tuvo que cambiar El nombre de este proyecto De Attacker A Vindicator Por otro lado Lucy Arlu Pat Marinelli Max Sabatini Y Rolo Macías Reformaron el grupo Pero con el pequeño detalle De que pues no tenían Un vocalista Entonces por un lado Tenían el proyecto De Bob Mitchell Que pues no tenía Ninguno de los otros Miembros de Attacker Y por el otro Que eran miembros de Attacker Pero sin Bob Mitchell Entonces Como pues sería Lo más obvio No les quedó de otra Más que limar Ciertas asperezas Y pues juntarse Para poder reformar El amor Y volver a hacer Que la banda Regresara A los escenarios Así en 2003 Bob se une de nuevo A las filas De la agrupación Pronto comenzaron A escribir Un nuevo álbum Dedicado a sus hermanos Caídos El cual se llamó Soul Taker El que fue lanzado El 26 de enero De 2004 Por Iron Glory Records Teniendo una buena Aceptación del público Principalmente en Europa Y en la zona local De New Jersey En este álbum Tomaron una dirección Obviamente mucho más moderna Pero que aún se siente Pues ese Feeling tradicional Que solo algunas bandas Tomaron durante Los principios De los 2000 Con esto a veces Uno se pregunta Por qué no había Heavy Metal tradicional En los 2000 Pero cuando uno se pone A investigar Realmente si lo había Más bien lo que pasó Es que pues la información Estaba como muy cortada Y era muy difícil Encontrar estos álbums Pero bueno Gracias al lanzamiento Del disco Tuvieron una gira Completa por Europa En la que como Todos los europeos Aferrados Pues se sabían Todas las canciones De los discos De estos vatos Motivándolos a continuar Con su carrera Y seguir con la grabación De un nuevo álbum Este disco Este disco sería Mucho más salvicioso Que el anterior Desde la portada Ya que aquí Y como sería tradición En los próximos lanzamientos Este arte Estuvo a cargo Del artista polaca Jowita Kaminska Perusi Conocida por haber Trabajado portadas Para bandas Desde Enforcer Hasta Manila Road Y Exodus Obviamente pasando Por muchas más The Unknown Fue lanzado El 8 de abril De 2006 Por Sentinel Steel Records Recibiendo mejores críticas Que su predecesor Principalmente en Europa Porque pues ya saben A la única gente Que le importaba Realmente el heavy metal Tradicional A principios de los 2000 Eran los europeos Y por ahí A dos, tres Ancianos latinoamericanos Y ya Gracias a esto La banda Tuvo una pequeña gira Por cuatro países De Europa En 2008 Lanzaron un single Exclusivo Para el Keep It True El cual simplemente Se llamó Condemned Durante esta edición Se aventaron Un setlist especial Tocando el battle Por completo Desgraciadamente Tras acabar el festival Una vez más Abandonaría Ven como van las comillas La banda Bob Mitchell Solo que De ningún lado Se especifica bien Por qué se tomó Esta decisión Así que solo diremos Que fue por Diferencias creativas Vean el énfasis Que hago en las comillas Y bueno En ese momento La banda entró en crisis Porque pues les estaba Yendo relativamente bien En ese momento Pero pues se habían Quedado sin vocalista Así que en ese momento Empezó la búsqueda Por quién iba a reemplazar A Bob El primero en intentarlo Fue un joven Llamado Walter Figueroa Pero él solo participó Con ellos en un show Los años pasaron Y entre 2009 Y 2011 La banda Prácticamente Se mantuvo inactiva Esto por su mala suerte Al no poder encontrar Un vocalista Que cumpliera Sus expectativas Porque durante ese periodo El único que logró Como llamar la atención Fue Anthony Cross Pero pues la neta Solo pudo aguantar Un par de ensayos Y ya Así que parece Que el cuerpo humano Solo puede soportar Un concierto de ataque Por esas mismas fechas Se enteran Del fallecimiento De John Joseph El bajista fundador Del grupo Que los motivó A darle otra oportunidad A la banda Chale banda La neta Que feas formas De inspirarse ¿Se han fijado Que esta banda Se inspira Con el fallecimiento De sus integrantes? Eso la neta Está bien gancho Pero pues bueno Quienes uno Para juzgar En 2012 Por fin consiguieron Un nuevo vocalista Bobby Leatherlungs Lucas La verdad Yo no sé Que es lo que más Les habrá gustado De este vato Que tuviera un apodo Como Leatherlungs O que también Se llamara Bob Bueno no Ya en serio La neta El vato si canta Muy bien Ya que igual Había participado En bandas como Overlord Y otras que ahorita No se me olvidaron Pero bueno En ese mismo año Luciarlo abandonó El grupo Y se unió John Hanneman Ya con esta alineación Entraron al estudio Para grabar Giants of Ganan Todo esto Bajo un nuevo sello Llamado Metal on Metal Records Quienes lanzaron El disco El 2 de febrero De 2013 Este álbum De regreso Tuvo gran aceptación Por los fans Y por la crítica Porque la neta Si es un discazo Uff Chequenlo En los próximos años La banda se mantendría activa Principalmente en festivales Y tocadas de Estados Unidos Ya en 2016 Se grabaría su sexto álbum De estudio Llamado Scenes of the World Desafortunadamente Tras grabar el disco Pat Marinelli Dejaría al grupo Para seguir Otros sueños O algo así Dice en la biografía oficial Dejando a Mike Sabatini Como el único miembro fundador De la banda Al año siguiente Y como parte de la promoción Del álbum Participaron en varios festivales De Europa Como el Up the Hammers En Grecia El Pounding Metal Fest En Madrid Y el Headbangers Open Air En Alemania Esto sumado a otras Varias tocadas Que hicieron en Estados Unidos Y en 2018 Grabarían Armor of the Gods En el que se incluyeron Dos canciones Que tocaron En el festival Up the Hammers Allá en Grecia Durante ese mismo año Tocaron en el Frost and Fire Y en el Pyrenian Warriors Open Air En Estados Unidos Y finalmente En 2021 Lanzaron una canción De forma digital Llamada Spiritual Warfare Y pues Ya van Técnicamente Hasta aquí llega La historia De una de las bandas Que aprendió De sus errores Ya que finalmente Después de muchos años Está teniendo El reconocimiento Que se merece Lástima Que solo tuvieron Que pasar unos 40 Para que esto pasara Y pues lástima Que también ya solo Les queda un miembro original Así que Unas por otras ¿No? Pues ya banda Espero que les haya gustado Este video Ahí disculpen las molestias Si me tardé tanto Pero pues ya saben Cosas pasan Pongan aquí en los comentarios Si ustedes prefieren La vieja O la nueva era De Attacker En mi caso Obviamente prefiero La época de Battle Y The Second Coming Pero sinceramente Son una banda Con muy buen material A lo largo de toda Su trayectoria Al menos deberían De checar su discografía De principios De los 2000 Yo estoy casi seguro De que les va a gustar Pero bueno banda Pues ya saben Compartan este pedo Denle su respectivo like Y pues cosas ahí De cosas de gente Que hace videos Y pues nos estamos Watchando mis Heavy Metal Titans Stay Heavy Y pues ya saben Y pues ya saben Y pues ya saben